¿Qué tal? Buen día. Esto es Pacto de Caballeros. En esta ocasión nos encontramos el buen Matt y un servidor con la ausencia de nuestro presentador. Por eso la presentación no fue la misma. No con la misma euforia, pero sí con muchísimas ganas de estar con ustedes y poder compartirles estos temas que están calientes, que a media semana o hace unos días, hace un día tuvimos el partido de la selección mexicana, que es un tema que nos gusta, pero también le encontramos por ahí mucho contraste, que las cosas no están sucediendo como deberían de pasar. Pero bueno, como mexicanos, siempre apoyando al tri, siempre también señalando los errores, los detalles. Matt, a ver. Claro, claro. No, 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 ya quiero despotricar. No, mira, obviamente siempre apoyamos a la selección mexicana porque nos gusta que los jugadores emanados del país en donde vivimos les vaya bien, representan nuestro fútbol. No así algunos se confunden y creen que representa la nación. No, porque además la selección mexicana es una empresa privada. Lo que tenemos que decir es como tal, es una S.A. de C.B., es de capital variable. Pero obviamente hay sentimientos, ¿no? Sentimientos de que queremos que le vaya bien. Nada más que, como le está yendo a la selección, empató con Honduras en tiempo regular de ida y de vuelta. 2 a 0 pierde México en la ida contra Honduras. Claro. Y 2 a 0 gana en el Azteca en la vuelta y con penales dudosos y con polémica arbitral y con una extensión de tiempo extra que andaban reclamando a los hondureños de que no se tenía que poner tanto tiempo de reposición. Fueron como 13 minutos. Sí, 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 sí. Deja un mal sabor de boca porque, a ver, en la ida México jugó bastante mal. Puro pelotazo, no había asociación colectiva. Honduras. Hubo un momento en donde le bailó a México. Había ole, ole, en la segunda parte del juego. Y en la vuelta, pues sí, México hace lo que tenía que hacer. Toma el balón, propone, falla una infinidad cantidad de veces. Quiñones, que creíamos que iba a hacer ese revulsivo que marcara la diferencia, pues falló dos claras de gol de frente. Digo, no, no hay que echarle toda la culpa a Quiñones, pero creo que dejó un mal sabor de boca y yo creo que deja dudas sobre la continuidad del Jimmy Lozano. Yo creo que sí lo van a respetar hasta la Copa América, pero si ahí no nos va bien, la veo difícil. ¿Tú cómo ves el partido, mi Pedro? Bueno, pues creo que coincidimos en muchísimos de los comentarios que acabas de hacer. Lo analizo desde un primer partido en el cual fue en Honduras, donde México no propuso absolutamente nada, como tú lo mencionas, jugando a pelotazos, por ahí buscándole por arriba, pero al final no concretan absolutamente nada. Y por ahí tiene la fortuna a Honduras haciendo un juego también mediano, no bastante bueno, pero al final de cuentas cumpliendo, hacen dos anotaciones. Por ahí viene la vuelta aquí al estadio Azteca. Cabe aclarar que un público que responde, al menos el mexicano, llenan el estadio. Incluso creo que la gente se veía muy metida en el encuentro y que eso es algo que demuestra lo que es el aficionado mexicano como tal. Apoyamos ese tipo de partidos mediocres o medianos que te daban un boleto a clasificar a la Copa América, que no es poca cosa, pero también si lo ponemos en una balanza en la cual, aún así perdiendo, todavía estaban en juego o están en juego otros dos boletos. Digo, por ahí creo que demeritabas un poquito que aunque México perdiera, podía ir a la Copa América jugando por ahí el repechaje o no sé de qué manera le hablen. Aquí en el partido en el Azteca las cosas fueron evidentes. México es superior. Lo que tuvo que haber hecho en Honduras, lo hace acá, pasa por encima. Sin embargo, ninguno de los delanteros podía concretar las jugadas. O al menos yo así lo vi. Dos jugadores muy rápidos por los lados mandando un centro con la cabeza abajo a donde cayera. Obviamente no había ni idea, no había ni pies ni cabeza, al menos. En el segundo tiempo se dan los cambios. Ingresa, porque no se veía por ningún lado. Ingresa Quiñones, que como tú lo mencionas, no hay que también echarle a él la culpa. Sin embargo, sí tuvo a claras que en el Atlas o en el América sí metía. Pero no lo podemos poner como un salvador. Al final de cuentas, yo creo que hay una crisis en la selección mexicana que no queremos ver y lo estamos tapando con ciertas cositas para poder. Si hubiera metido Quiñones hubiera sido el héroe nacional o el ídolo nacional. Sin embargo, no se da. Y como tú lo mencionas, alargan el partido a nueve minutos de compensación. Posteriormente, México no logra anotar en esos nueve. Y sí es cierto, el portero de Honduras hace tiempo que se tuvo que haber repuesto, pero no llegara a los 13 minutos. Yo sí creo en este caso que, con justa razón, el hermano hondureño... Saludos a Honduras. Saludos a Honduras. Nosotros somos 100% críticos. Creemos que tienen los motivos necesarios para poder reclamar este tipo de incidentes. Y nosotros como mexicanos también tenemos que tener la congruencia para poder exigirle a la Federación Mexicana que las cosas no están sucediendo correctamente o al menos los procesos... No, muy malo. Amigo, mira, tú estabas diciendo que le pasó por encima, pero yo no estoy tan seguro. Además de que le pasó por encima a una de las peores selecciones hondureñas de todos los tiempos. Estaban sufriendo crisis. Ahorita, con este resultado, con esta situación, yo creo que Honduras respira un poquito más su director técnico y todo. Pero no manches, yo creo que una de las peores selecciones de México y una de las peores selecciones de Honduras de todos sus tiempos se enfrentaron en el estadio. Sí, 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 totalmente. Esto es abominable. Y déjame decirte algo, amigo. Lo de que Quiñones no agarrara el balón para, en la tanda de penales, en ese factor, no se quiso echar a la afición encima. Yo he visto a gente de esta mesa de pacto de caballeros decir, ay, Alexis Vega la falló, pero agarró el baloncito. Sí, totalmente. Si vamos a criticar a Quiñones, ¿no? Atlistas o americanistas. Si vamos a criticar a Alexis Vega también critiquemos a Quiñones. Obviamente. O no. O sea, Alexis Vega agarró el balón y le falló. Quiñones ni siquiera lo hizo. Entonces. Digo, también a mí aquí pondría en un paréntesis el tema del Chino Huerta. Creo que no debe de patear otra vez un penal en la selección mexicana. Tuvo tres oportunidades. Pero me digo. Sin personalidad totalmente. No puede patearlo así. Es más, en el mundo ya está prohibido hacer la paradinha. Y se para. Se para. Y medio, medio. Y intentaba leer como el movimiento del portero. Y le tira un churrito aquí. Un churrito acá mal. Penoso. Penoso totalmente el tema del Chino. Lo hace tres veces. A ver, la personalidad se le respeta porque dice, lo voy a tirar. Lo toma. Y lo vuelve a tirar. Bueno, creo que no le quedaba de otra, ¿verdad? Sí, porque se repite. Pero lo tira tres veces de la misma manera. Dos las falla. Y déjame decirte algo. En la tercera, el arquero se adelantó. Y también Malagón se adelantó. Sí, sí. Totalmente. En el primer, en la primera que para, le para el penal a Honduras se adelantó Malagón. Entonces aquí no estamos siendo críticos o no estamos midiendo de la misma manera. Porque a uno sí lo hace repetir y al otro no. Bastante mal. Creo que no podemos o al menos ya, ya, ya nos hacemos en la Copa América. ¿Ustedes creen realmente? Estamos para competirle a la Vinotinto a Venezuela. Estamos para competirle. Y aún así va a estar complicado. Bolivia, Venezuela. Cuando México siempre en sus participaciones a la Copa América había sido bastante positivo. Creo que tenemos un tercer lugar. Creo que una final por ahí. Sí, sí. Dos finales. Por ahí, este, ¿a qué vamos? Hay que preguntárnoslo como aficionado mexicano, como mexicano, ¿a qué voy a la Copa América? A enfrentar a un Brasil y Argentina que fue un partidazo, digo, lo lamentable. Lo de Alemania. En los, este, en la tribuna, pero fue un buen partido entre ambos. Este, vemos a grandes figuras, este, mostrando una calidad impresionante. Amigos, nos van a meter 7-0, como el de Chie en México. O sea, no, yo, yo no veo que nos vaya bien. Amigo, ¿por qué no metieron el gol en frente de la portería nuestros delanteros mexicanos? Porque no tienen la calidad. No, no hay calidad. No, hay calidad. No puede ser, pero es reflejo de la Liga MX. Totalmente. O sea, por supuesto, el América puede ser Grand Prix o dominador y base de la selección, pero le meten 6 goles a Mazatlán. O sea, también es cierto que el nivel de competitividad en la Liga Mexicana está muy, muy mal. Estados Unidos ya no superó. La MLS es mucho mejor que la Liga MX. Nos decimos, ay, es que Tigres, Monterrey y América se cuecen aparte. Pues yo no estoy tan seguro si los comparamos a un nivel América. En la Copa Libertadores, yo no sé si en la América te anda pasando de la fase de grupos, ¿eh? Claro, claro. Digo, creo que también todo esto es un resultado de las malas decisiones que se han tomado como federación. Eliminas el descenso, ya no asciende nadie. Ya nadie tiene la oportunidad de poder ascender. Este, el tema de los extranjeros y muchísimas cosas más. Sí. Esto, esto, federación, es el resultado, esta crisis que se vive totalmente dentro del fútbol mexicano es gracias a ustedes y a nosotros por aceptar absolutamente todo. Sí. Este, no le veo más. Eh, para concluir, amigo, yo veo que México puede tener una triste, eh, Copa América con bastantes malos partidos y siendo humillado por grandes, grandes selecciones o inclusive no el top 5 de las selecciones de América. Creo que México es preocupante. Creo que ya lo vimos también en la sub-17, en la sub-21. No, no. Creo que estamos bastante mal. Eh, algo es claro, no se están haciendo bien las cosas. Eh, creo que aquí es momento para poder empezar a modificarle. Hay un poco de tiempo, no hay mucho, pero también no hay que recordar que a la vuelta de la esquina tenemos día el mundial, amigo, y que se va a jugar en tierra nacional, Estados Unidos y Canadá, pero al final de cuentas somos por ahí participantes organizadores. Vamos a hacer un papelón, como, mira, como Catar, en Catar, güey, así. No, no, no. Qué, 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 qué. Yo creo que fue la peor selección. Y Catar, y Catar nos ganó en la, en la Copa, ¿cómo se llama? Sí, sí, sí. La Copa Oro. Ajá, la Copa Oro, que fue invitado a Catar y que le pasaron por ahí encima, me parece que Jamaica creo que le ganó. Sí, que Jamaica va bien, por cierto. Va muy bien, porque fue directo, amigo, dejó fuera Jamá a Canadá. No, no, no. Esa es mi conclusión, yo creo que es momento de que también como aficionados exijamos esa parte. Sí. En los estadios, digo, por ahí pronunciarnos en ciertas maneras, nosotros tenemos este espacio y no vamos a dejar de señalar este tipo de situaciones. Sí, porque luego ves a Televisa, a TV Azteca, a Grupo Orlegui, a ESPN, a Fox Sports, que te dicen otra cosa, ¿no? Sí, digo, también se respeta, este, no nos queremos echar encima de algún gran mano, pero es que se pasan delante a sus comentaristas. O sea, es que, es que esta situación del fútbol mexicano no nada más está con los pantalones de, de, con los, ¿cómo se dice? Con los del pantalón, los gordos, sino los del pantalón largo, directivos y hasta medios de comunicación. ¿Qué hace André Marín y Faitelson en Televisa? Es que esto ya se pervirtió de una manera histórica. Cuando dio su vida hablar mal y dijeron que jamás iban a ir a la televisora de frente. Creo que estamos en una crisis. Tiempos difíciles, se avecinan en Hogwarts, amigo. Totalmente, no hay por qué, no hay por dónde, este, viene por ahí también otra fecha, este, hay que esperar, hay que ver, este, también, sí, qué nuevos futbolistas, o al menos en Liguilla, cómo se bajan, y qué se logra concretar, al menos ya sabes que siempre salen dos, tres jugadores que hacen las cosas bien, o de plano, pues que naturalicen por ahí a los que ya saben que son garantías, pero ya ves cómo los fue. Sí, digo, pues hay otras cosas. Bueno, considero, amigo, ¿tienes algo más que agregar? No, ya. Vámonos, vámonos, amigos. Esto es Pacto de Caballeros, no olviden suscribirse, y pues ustedes saben todo, comenten, hagan absolutamente todo. Nos vemos, chido, extrañemos a Edi, bye.